Paco, te platico. A ver, a mí me gusta andar por todos lados y es que este fin de semana me di una vuelta por la Perla Tapatía a la Mazda Pickleball Cup en Guadalajara. Les cuento un poquito de cómo se vivió. Está divertido, ¿eh? El pickleball. Jugué pickleball hace como dos semanas, ahí en Querétaro. Está bien divertido. Ah, bueno, es que fue la parada anterior de esta gira. Y quien crea que es un deporte para gringos retirados... Yo tenía esa concepción, dije, ah, el deporte de viejitos... No, no. No, no. Bastante retador son. Muy, muy padre. Les platico cómo estuvo esta vez la etapa de Guadalajara. Grandes emociones se vivieron aquí a la Mazda Pickleball Cup en Guadalajara en su tercera etapa. Tremendas historias como las nuevas generaciones que están saltando a la cancha hasta experimentados, veteranos. Hace tres años empecé a jugar. Era un deporte que casi nadie conocía hasta que llegó a la escuela y me empezó a gustar. Me compré mi raqueta y empecé a jugar. Mi familia, mi mujer juega a Pickleball y mis dos hijos y mi hija. Tengo otra hija que ya está jugando y un nieto de 10 años que ya está también está empezando a jugar a Pickleball. Los y las jugadoras lo dejaron todo en la cancha. Es más, hubo quien aprovechó esta Mazda Pickleball Cup como preparación para el Mundial de la Especialidad. Antes de la pandemia, como cinco años, pero nada más entrenábamos dos días por semana. Bueno, yo soy la maestra de Pickleball y lo cual pues les ha cambiado la vida. Dos de mis alumnas, tres, ya calificaron para ir al Mundial a Perú y pues estamos súper felices porque es la primera vez que México va. Esto todavía no acaba. La siguiente etapa de la Mazda Pickleball Cup es en Monterrey y promete ser espectacular. Bueno, pues así se vio esta tercera etapa de el Mazda Pickleball Cup. La verdad es que está bastante bueno, como ahí escuchábamos, algunos se van a ir hasta la Copa Mundial que es entre el 26 y el 27 de octubre ahí en Perú. Hay que tomar en cuenta que la siguiente parada es Monterrey y yo creo que Paquito se va a ir a jugar Pickleball a Monterrey. Voy a Monterrey. Ah, bueno. Por supuesto que sí. Ah, bueno. Pues lo más destacado en deportes. Muchas gracias, Steph.